120 cartas te mandé en tres años y de todas ellas me contestaste por cada 40 que yo te mandaba una vez escribiste que mal me pagaste 120 cartas de entrega inmediata me dieron un cotas de 85 pesos todo pa' que en tres horas de a tres por cinco me dijeras mi alma te mando mil besos de papel se los llevo el viento igual, igual que tus cartas me jugaste rudo con mis sentimientos por todos los santos que dicen que existen te juro que nunca tendré amor en lejos porque me han contado y lo he comprobado que amores de lejos nunca son parejos a muchos el tiempo les borra pasiones y otros el vino les sirve de alejado pero a mi me basta recordar tus cartas y en mi pensamiento tu nombre es borrado por todos los santos que dicen que existen te mando un besos de papel se los llevo el viento igual, igual que tus cartas me jugaste rudo con mis sentimientos ¡Suscríbete al canal!